Un total de 736 atletas se han dado cita en esta prueba que cierra el calendario del 19º Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación de Jaén. Los atletas Miguel Ángel Ruiz y Cristina Muñoz han sido los ganadores del 19º Cross Popular Ciudad de Jaén, que se ha disputado este domingo en la capital jienense. La celebración de esta prueba ha tenido como escenario el Parque de Boulevard de Jaén, cerrando de este modo el 19º Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación de Jaén y que ha dado comienzo el pasado mes de octubre. Miguel Ángel Ruiz, del Club Joma, ha traspasado la línea de meta en un tiempo de 27 minutos con 57 segundos, por delante de Daniel Carrillo, del Unicaja, que ha alcanzado la meta en 29 minutos con 21 segundos. El tercer puesto del podio de la categoría absoluta masculina ha sido para Alejandro Jiménez, también del Unicaja, con 29 minutos y 47 segundos. He podido alcanzar el primer puesto, que era mi objetivo, y estaba muy contento, sobre todo sentíme muy bien, personalmente. Y luego el circuito, pues durillo, porque al tener muchas cuestas y las curvas muy de 180 grados, te frenaba muchísimo el ritmo. Y el terreno, la verdad que se agradece muchísimo porque casi ningún circuito podemos correr en césped natural y la verdad que está una gustada correr aquí. La primera segunda vuelta ya me he ido solo y ya me he sentido muy bien y hacia adelante y cada vez le sacaba más y muy contento. En cuanto a féminas, Cristina Muñoz, del Club Unicaja, ha realizado la carrera en 24 minutos con 20 segundos. El segundo mejor tiempo de las atletas participantes en la categoría absoluta ha sido registrado por Juani Moreno, del Andújar, con 25 minutos y 33 segundos. Mientras que Isabel Bausán, también del Unicaja, ha sido la tercer mejor clasificada, tras realizar esta carrera en 26 minutos con 6 segundos. Bueno, la verdad me he tomado el circuito como un entrenamiento de calidad, competía generando lo absoluto, así que hoy nada, de menos a más, un circuito muy bonito y los competidores como siempre, pues grandes rivales dentro de la carrera y amigos fuera siempre. Hay un gran ambiente entre todos los corredores. El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, el diputado provincial, Pedro Bruno y la concejal de Deportes de Jaén, Rosario Morales, han sido los encargados de entregar los galardones a los ganadores de esta carrera. Yo creo que merece la mención especial el hecho de que el CRO se desarrolle en el casco urbano, que permite que haya una afluencia de público de todas las edades, de aficionados y de admiradores de la actividad que hoy hay aquí. Creo que, bueno, solo así, entre instituciones, es posible sacar esto. El balance es bastante positivo. La verdad es que esta carrera que organizamos junto con el Ayuntamiento de Jaén, de la ciudad de Jaén, es la decimonovena, además es una carrera que siempre ha estado desde el primer momento en el circuito. Han sido setecientos treinta y tantos corredores y corredoras que, bueno, que yo creo que han hecho un poco una buena mañana, han hecho una buena mañana de deporte y han disfrutado muchísimo de este espectacular parque del Boulevard. La verdad es que muy contento, bastante contento. Jaén Capital ha sido la última sede del XIX Circuito Provincial de Campo a Través, que organiza la Diputación de Jaén, que también ha tenido como escenarios los municipios de Vilches, el 18 de octubre, Torredón Jimenos, el 8 de noviembre, la Puerta de Segura, 29 de noviembre, la Garza en Linares, el 13 de diciembre y la Carolina el 24 de enero. Con esto damos concluido el XXIX Circuito Provincial de Campo a Través, que organiza la Diputación de Jaén. La Diputación de Jaén.